qué tal buenos días buenos días hoy estamos 25 de diciembre un día viernes temprano quiero salir un rato quiero ir a comprar algo en las tiendas pero espero que están abiertos porque por acá todo tan cerrado y vamos a checar a ver si están abiertas algunas para ir a comprar algo bueno vámonos say what you want to say to me now i want to wake up with you in the morning show me this faktiskt me no single week what you want to say to me know i want to wake up with you in the morning and zero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!